Hola y bienvenidos al canal El Secreto del Samadhi. La historia de hoy puede ayudarte a recordar la importancia de mantener una mente abierta y vivir con amabilidad y compasión. Había una vez un hombre que caminaba por un sendero en lo profundo de un denso bosque. Llevaba una gran bolsa en su espalda y estaba en una misión. Debía encontrar a un chamán que pudiera curar cualquier aflicción. De repente se topó con un monje sentado en el camino, inmerso en la meditación. Se detuvo y le preguntó si sabía dónde estaba el chamán. El otro respondió, No está lejos, pero ten cuidado, porque hay un tigre en estos bosques. Es feroz e impredecible. Debes estar alerta. El hombre agradeció y continuó su viaje, manteniéndose vigilante contra el peligro. Finalmente encontró al chamán, quien lo recibió calurosamente y se ofreció a ayudarlo con su aflicción. Pero justo cuando el chamán estaba a punto de comenzar su ritual de curación, el hombre escuchó un fuerte rugido y vio al tigre emergiendo de un arbusto cercano. El pánico se apoderó de él y huyó, dejando caer su bolsa. El chamán entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. El animal no estaba buscando una presa humana, sino la bolsa, dentro de la cual había un trozo de carne que el viajero había llevado como ofrenda. El chamán lanzó la comida hacia el tigre, que se abalanzó sobre ella ávidamente. Mientras el tigre se delitaba con la carne, el chamán se dirigió al hombre y sonrió. El viajero, dijo, todo fue malentendido, no estaba interesado en ti, sino en lo que estabas llevando. El viajero estaba asombrado, había estado tan consumido por el miedo que había malinterpretado por completo la situación. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de cómo sus percepciones y creencias habían moldeado su experiencia. Solo al abandonar los prejuicios, podría ver realmente el mundo tal como era. Comprendió la importancia de la compasión y la empatía, porque solo gracias al pensamiento rápido del chamán, se había evitado una situación potencialmente peligrosa. Mientras salía del bosque, el hombre se dio cuenta de que ese no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva aventura para descubrirse a sí mismo y al mundo. Experimentó una nueva sensación de paz e iluminación, y decidió llevar consigo esta lección por el resto de su vida. Comenzó a aplicar esas enseñanzas en su vida diaria. Empezó a mirar las cosas con ojos diferentes y a apreciar la belleza que lo rodeaba. Descubrió que cuando dejaba de juzgar y tener expectativas rígidas, podía vivir de manera más serena y satisfactoria, y estaba seguro de que cualquier cosa que encontrara en el camino la enfrentaría con sabiduría. Si te das cuenta, incluso en tu vida, las experiencias que vives están influenciadas por cómo interpretas y comprendes el mundo que te rodea. Es importante abandonar los prejuicios para ver lo que te rodea de manera auténtica. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer en tu día a día para lograr este objetivo? Escríbelo en los comentarios y suscríbete al canal. Buda te bendice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!